¡Vamos! ¡Vamos por dos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos arriba Ahí viene, ahí viene Levanta igual el pie Vamos arriba ¡Sali, Guille! ¡Sacá, Pejo! ¡Espalda, Seba! ¡Las marcas! ¡Dale, Techito! ¡Dale, Techito! ¡Hacelo, hacerlo, hacerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Guille! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue! 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 ¡Sí, pero no es él que tiene que hacer eso! ¡Sí, pero no es él eso, eh! ¡Dale, Juaco! ¡Dale, Juaco! ¡Ahí viene, Pope! ¡Pope! ¡No sacó la leche! ¡Vale! 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 Obvio que le traen la mano. Dale Techito, dale Techito. Ville, Ville. Ville, Ville. Ville. Pejo, Pejo, Pejo. Tomá a casa, Samuel. Te quedo, Pejo. Pejo, te quedo vos, mirá, mirá. Gírale, gírale a Rodri, gírale a Rodri. ¡Excelente! Ville, ville, ville. Dale, Pejo, Pejo. Dale, dale, Rodri. Dale, dale, dale. Elote va uno, eh. Parao, parao, parao. Eso. ¡Mate, mate! Eso. Do, adيjemo. ¡Arriba! Cerrá, Pope. Cerrá el 10, Cerrá el 10, Pope. Dejó. Cuidiós. 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 Cuidiénös. Cuidiós. Dale, andate, Guille, andate, andate, dale, dale, dale. No vienen más, vos vamos a correr, vamos. Mati, 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 mati. Dale, Guille, dale, dale, dale. No. Dependía, de chivito, dale. De borde y centro, de borde y centro, no te pueden parar, dale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tomá, papi, papi, papi. Vamos a tenerla, vamos a tenerla ahora. Caral, caral, caral. Adiós, adiós. Adiós. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vien, Guillermo! ¡Vamos, Morón, vamos! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Vamos, Morón! ¡Vamos, Morón! ¡Vamos, Morón! ¡Vamos! ¡Fuego, fuego! ¡Aca, acá, acá! ¡Cuára! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Aca, acá, acá! ¡Cuidado! ¡Aca, acá! ¡Bravo! ¡Tarqueta! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Tarqueta! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Vamos, tres! ¡Tres! 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 ¡Ven, ven! ¡Volví vos, volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos! ¡Y al que grita de afuera no lo chrita de afuera no lo echás! ¡Volví vos, volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos, volví vos! ¡Volví vos, volví vos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven Canario! 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 ¡Vamos Evita! ¡Corje! ¡Corje! ¡Vishe! 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 ¡Está complicado! ¡Está complicado a muchos! ¡Una tarjeta! ¡Corje! ¡Corje! ¡Mite a hacer el partido! ¡Corje! ¡Mite a hacer el partido! ¡Quedan 20 minutos! ¡Vamos a ganarlo! ¡Dale! ¡Déjense joder! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Concentrados en el partido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Ven Dale, dale, dale. 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 Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, Guillermo. Tranquilo, tranquilo, morón. Bien, morón, bien, morón. No, no, Matías, pegale vos. No, no, Matías, pegale vos. Dejá que le pegue a Matías cerrado. Vamos, juez, 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 juez. Vamos, juez, te están haciendo lo que quieren, juez. Vamos, juez, 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 juez. ¡Entren al rebote! ¡Entren al pica el arquero! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡M confundimos, performance, contacto screwdriver! ¡Vecoll! ¡Vamos! ¡Vamosooo! ¡Vamos ya! ¡Ja, ja, ja! ¡ipluyo, sheriff! ¡Vamos los marcas! ¡Vamos los marcas, muchachos! ¡Pasado, Guille! ¡Se Fede, Fede, Fede! ¡Acá! ¡Es foco! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, Guille! ¡Buena, Guille! ¡Bien, Fede! ¡Mati, Mati, otra vez! ¡Mati, otra vez! ¡Nero, Nero! ¡Ojo cómo quedamos atrás ahora, eh! ¡Mati, lo morón ahora! ¡Se va! ¿Estás bien? ¡Pima pelota, Matías! ¡Al rebote al goleño! ¡Nero! 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 ¡Al rebote al goleño! ¡Al rebote al goleño! ¡Al pica al goleño, dale! ¡Ah, tremendo! ¡Está bien, está bien! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está buena, está buena, Mati! ¡Dale! ¡Bien, Mati! ¡Los armamos! ¡Vamos, Poppe! ¡Vamos, Poppe! ¡Vamos, Poppe! ¡Bien, Pablo! 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 ¡Bien, Pablo ¡Pope! 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 ¡A la línea! ¡Pope! ¡Armate! 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 ¿De dónde? Podemos devolver nosotros. ¿De dónde? ¡Devuelve Morón! ¡Devuelve Morón! ¡Vamos! ¡Vamos, Ville! ¡Vamos los últimos, Ville! ¡Dale! 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 ¡Dale que viene el segundo! ¡Dale! ¡Pope! ¡Las marcas muchachos! ¡Las marcas! ¡Orden! ¡Vale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale! ¡Dale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale, Xol! ¡Dale! ¡Vamos, Pope! ¿De dónde? ¡Fuera, fuera! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí! 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 ¡Sacá a Fede! ¡Neo! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Va Guillem para el otro lado! ¿Cómo vas a correr Pavo ahí? Sí, ahí te saca el partido. Tenemos que ser más vivos. Ahí te saca. Te hace la paz. Vamos Popes, metete en la línea Popes. Ya cerrá y cerrá y dale. Dale Guille, vamos Guille. Vamos Guille. ¡Vamos Guille! ¡Date vuelta! Aquí está. Dale, dale. ... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos cagón! ¡Suscríbete! ¡Coco como quedamos muchachos! ¡Jope! 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 ¡Y sube el canario! Joaquín, 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 cortá Ya volvemos, Ille Volvemos la línea, Ille Vamos, volvemos Vamos con todos los últimos 3 minutos Con todo Con todo muchachos Vamos Dale Guillermo Excelente Guillermo Otra vez Otra vez Vamos Guillermo Un esfuerzo dale Ahí gana Parado y Tomati Dale Boti Dale Morales El resto dale Descanso después el partido dale El resto dale Abriste Guillermo No te cierres Abriste Abriste la cancha Ahí va Guillermo Llévatelo Ahora si Dale Vamos Guillermo La vuelta dale Parate adelante Poster Parate adelante Dale Vamos muchachos Vamos muchachos Dale 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 ¡Gracias!